¿Puedo ir a Mercia y Ana, por favor? Yo, Chocobras, salga al chat de voz, vamos a hablar. ¡Muy bien! ¡Muy bien suave! Bueno, 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 pero ¿cómo coño me han bajado toda la vida, chaval? Tenía la vida llena, tío, me han matado, vamos, más rápido. GG. No. Bueno, bueno, estoy flipando, chaval, eh, vamos. Me ha desaparecido la vida, tío, completamente. Me lo has tirado ahí como un loco. Coño, pero si tenía la vida llena, tío, y no tenías tú ni nada al pavo ese. Ya nadie me moví ni un milímetro y ya me han reventado, chaval. Eh, escondidos. Vamos juntos, ando. Sí. Oh, 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 oh. Oh, oh. No, oh, oh. No, oh, oh, oh. ¡Madre mía! Bueno, 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 bueno. Están ahí arriba y joden bastante. ¿Puedo haber Mercia, por favor? ¿Puedo haber Mercia, por favor? ¿Puedo haber Mercia, por favor? Voy a cambiar yo, falta... No, no, tío, mira. ¡Vamos a la pared, ahora! ¡Adi, p***! ¡Cóyate! 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 ¿Ahí está la Ana? ¿Hay Fura? Ve que me muero solo y... Ve que me cura, tío. Me quito a corazón, eh. ¿Dónde está? Muerto, muerto. Muerto. Y roca. Gracias. ¿Dónde está la peña aquí, tío? Está en la abajo. ¡Qué sorpresa, chaval! Atravesar el iris, toma. Nice, nice job, on the payload, everybody. I'm going to flank. ¡Fanquear un poquito! Está en Macri de atrás. Macri top, be careful. Ese me ha tirado ulti seguro. Fijo, mirale. Ah, ah. Estaba caldísimo, tío. Menos mal que se lo he dicho, tío. Ya. Es que, joder, aviso, tío, la peña, vamos. Ya, pero es que no has tuneado el de este. Voy a dejar. ¿En serio, tío? Ay, ay, ay. No te digas donde esconderme, eh. Vamos a esperar por el... ¡Lolo! ¡A vista! Bueno, ese gancho, eh. Te estaba mirando. Pero me han jodido, la viva. Pero es una mierda de ataque, tío. Tengo yo, bro, en daño. O sea, en daño, en eliminaciones. Aquí estoy. Mi habilidad definitiva... Necesito algo, por favor. No hay cancillo. Ya, ok. Voy a heal myself. Pero bien. Vale, vamos, chicos. ¡Uuuh! Tengo mi alma. Necesito, necesito. Necesito, necesito. Necesito, por favor. Tengo la diva aquí en el este. Muy pesada, tío. Te necesito, pues. ¿Dónde está tu. ¿De dónde estás, tío? Easy, 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 that's so easy, guys, so easy, chaval, ya está en el equipo vivo, chaval. Come on, easy, easy, we got it, we got it, easy. ¡Cállate! Detrás nuestra, detrás nuestra. Let's go up and keep pushing, easy game. Tío, es que me ha tirado a mí la ulti, tío. Tienes un acento muy raro este señor. Tienes un acento muy raro este señor. ¡Está arriba! ¿Tienes más? Gracias. Ok, entonces tengo mi ulti. Tienes un acento muy raro, ¡vamos! ¡Os tengo en su medio de vida! ¡Ayudadme! Nice, side-in. Ok, ok, nice, let's go. No le da mierda, lejado. Vamos a alivar, la verdad, tío. Nice. Nice, guys, nice, easy game. Macho, podré hablar más alto, tío, este, vaya, que no lo digo, chaval, madre mía. Yo lo escucho normal. La gente de su casa contento, chaval, no es. Yo lo escucho normal, ¿vosotros lo escucháis muy alto? Yo lo digo altísimo, tío, no sé. Muy alto. O sea, bueno, aquí no gigante. O sea, gigante. No muy alto, en plan, aquí súper, súper alto, pero como que está gritando, la verdad, ¿sabes? Ya, habla muy alto, tío, el pavo. O sea, no, no, mira el eco en yo, joven. Yo lo escucho con eco. Oh, no. De lo que gritamos, es un grito de la vuelta al mundo, chaval, madre mía. Este va a tener ulti, el Reinhard, ¿eh? Echamel. Ah, pero tienes una bala en la nuca, el Reinhard. Espera, espera, que otra vez me encuentro aquí yo solo, chaval. No, no puedo curar, no puedo curar. No, el pavo este no se muere, tío, la puta diva, macho, no me jodas, tío. Bueno, estoy pegando martillazos con nada de vida que tiene y no se le baja la vida, tío. ¿Cómo coño puede curarle lana a través de mí, macho? Bueno, no sé, pero me ha matado el... Me podría dejar de ir solo hoy al pavo este. Buena, buena. Nice, Reinhard, nice block. Lo ha hecho sin querer. Que va. Se dice que este hijo de puta va a tirar la ulti, vea, estaba esperando. Go, 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 el mail, el mail. No, no sé si mueren dos personas, este es acojonante, macho, eh. No me ha caído el escudo puesto, tío. Regroup, regroup. Espere por mí, Jaime. Nunca mueren. Cunco, venga. Estamos aquí. Hay dios, hay dios, hay dios Aún puedes resultar Casi tengo mi ulti de nuevo, eh, estoy curando tanto Cuida, cuida, cuida Let's go Me altera el dioste, escuchándole Ha sido duro Pero bueno, mejor que hablen a que no digan nada Y vayamos perdiendo, ¿no? ¿Dónde está la Mei, tío? Poniendo ahí el muro Para hacer el baballe un poco Tiene una orisa Y un Reinhardt Está un poco solo ahí abajo, eh Te puede curar bien la Ana, pero... Vamos al gancho ahí, vamos De la manera más estúpida Bueno, pero ¿Cómo he rebotado de esa forma, tío? Madre mía Oh, mira, mira, de verdad, eh Mis sirvientes nunca mueren Que coño les cuesta trabajar aquí un poco, tío Para matar a alguien, vayan Joder, tío Es que tenía la anticura, no te hemos podido curar ¿No te sientes el conjuro de sanación? Mira, esto es acojonante, tío Me voy a tener tanta suerte el pauto de Reaper, macho Madre ni dios aquí, macho Pero bueno, parece que estoy solo, tío Aquí no jodas Bienvenido, bienvenido Tenemos aquí arriba al tío este, eh Mira, y tiene justamente la mierda de dormir, tío, en serio Voy, voy, voy Eso es acojonante, tío, de verdad, eh ¿Dónde coño está la Ana? El teniata, tío Uff, gracias, eh Nice No, me han matado, eh La Ana está curando más bien poco Creo que se dedica a pegar Arriba, arriba, eh Dios, ¿en serio me ha pillado a mí? ¿Qué me estás contando? Bueno También se tengo yo gran daño, tío O sea, esto Como que va un poco mal la cosa, vaya Bueno, y no se muere, tío Estamos de coña, chaval ¿Esto qué coño es, tío? De verdad Bueno, ¿desde cuándo no se muere un Reaper con la... Con un empujón de Reinhardt, macho? Que no, chaval Pero vamos a ver, tío Mierda, ¿por qué lo hicimos? No, no, Sí, ¿en serio? ¿Nadie la ha visto? Esto es rota a fin de lo mismo, tío Las peñas se enteran un carajo, tío Lo que pasa Creo que necesitamos otro DPS, ¿eh? O sea, Mei no... No es tan fácil Eh, Mei, maybe... Swap, por favor No se dira la ulti todavía, vamos ¿Para qué coño la estará guardando, macho? Vamos, ¿no? Que bueno, tío. Oh, Dios mío. Ok, pero no lo he dejado. Buena esa. Venga, pues, es fácil, es el juego. Mira, estoy saltando de un lado a otro para que nada... Como un mamarracho ahí nomás. Pero quieren atacar de una puta vez, macho, de verdad, tío. Joder. Qué lenta es la gente, tío, de verdad. No... ¿Por qué tirar la ult y ahora encima? Sí. Porque quería gastarla para cambiar Bueno, ya veremos a ver si cambia, vaya Que no se, hay muchos héroes en su equipo que se pueden librar fácilmente de la confelación Empezando por la orisa, ¿sabes? Me sale de los huevos, porque no están haciendo nada Es que machos, tío, no tengo nada a pelear, tío Me están matando, tío, sin que venga ni Dios de mi equipo a pelear, tío No tengo nada a tirarme, tío, porque si tiene ulti no se joderivos Tengo la mía Es que me están reventando, tío, ¿puedes atacarme conmigo, chicos, por favor? No tengo nada a tirarme, tío ¡Holy shit! ¡Esta f***ing wolf, tío! ¡Estoy muy buena! ¡Me meo, que está flipando con el barrio que hemos hecho, me parece! La peña menos ofensiva, tío, con la que juego mi puta vida, macho Mira, mientras se queden con la carga y no se olviden de ella They picked Jankrat, that's a desperate move Jankrat top behind Jotia Nice Jankrat in top ¿Pero quieren ir a por él, tío? Madre mía Está el Jankrat arriba, tío, tan tranquilo, tirando de bombas continuamente, macho, el desgraciado Ah, si yo gole, voy a por él Muy rebota de mí, tío Me cago en Dios, tío Y me cuenta como que tira la ulti, esto es de coña, tío, no me jodas Sí, a la cuenta ya, te la quitan por completo ¿Qué dices, tío? Es que me he dormido, macho A ver, en cuanto la usas, se pierda Estoy muerta, eh, mierda Lo que pasa es que están ahí todavía, yo no llego Nah, que va, tío, imposible hacer nada aquí ya Cómo le te gasté la ulti, tío, porque te hayan dormido y no puedes ni tirarla, realmente, oye Socorro, 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 socorro No, tío No queda nada instantánea, tío, ya está No queda nada instantánea, tío, ya está Bueno, tío, me va matando una hostia sola No entiendo este juego Tío, me estás contando de verdad, eh No, en serio me ha pillado, mira donde estoy, tío No, en serio me ha pillado, mira donde estoy, tío El reaper, el reaper, hay que matarlo No, 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 en serio Nada, nada, slow, hold the point Si, hold the door, chaval Hold the door Vale, buena Cuidado con el de este que l'am Se puede arriba, encima Madre mía Está flipando, tío, en color El tío este, pasa, no gana una partida nunca, ¿o qué? No extrañaría más esto de nuestro equipo en Pau Que no gane jamás, chaval Ay, Dios Pero ha sido una partida muy intensa, ¿eh? Ah, ha estado bien, vaya Sí, ha estado guay, ¿eh? Muy divertido ¿Qué cojones ha hecho un quíntuples, ah? Vamos, lo que ese daño también tuvieron daño en mi equipo, tío Estás peña ridícula, la verdad Yo soy buenísimo en ese momento Es que no ha estado cambiando Porque, por ejemplo, el Madamada ese al principio Y el EDP se los ha puesto heal GG, chicos, gracias por jugar Gracias Madamada, yo, vamos, iba con el mono y luego me cambié a Thaizel Ahí a última hora Sí, pero estás llena ajena, ¿o no? Sí, pero bueno Tampoco estoy tirando la partida, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal!